¿Qué pasa chavales? Si bienvenidos a un nuevo vídeo os traigo tiraditas, vamos a lanzar en mi cuenta main por los japos super estrellas a ver si tenemos suerte y al menos no sale uno antes de piti, con eso me dio un canto en los dientes para escanjear el otro porque madre mía, pero antes os hago la promo si ya está en mi descripción tenéis varios links, unos para hacer los miembros de mi canal y apoyar mi contenido, otro es para unirnos al discord que ya sabéis que es la comunidad que creé cuando creé el canal, tenéis todos los links en la descripción y luego si no tenéis las cuentas fresh de Vegita, cuentas nivel 1, con todas las historias sin hacer, todas las raids sin farmear, muchísimos tickets para lanzar, 6500 dreambols por 15 dólares, tenéis su telegram y su discord en la descripción, le habláis, le decís que es de mi parte y ahí tendríais pues las cuentas fresh con las que podéis haceros el equipo de aniversario perfecto porque viene con muchísimas dreambols, todo sin farmear, nivel 1 y así vas rascando, luego aparte viene con muchos balones, catagiris y así que tardas una tarde en subirte todo el equipo para poder jugar PvP. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte porque he visto de todo, he visto a la gente no sacar nada antes del pitting ni uno de los dos, he visto a la gente sacar todo muy rápido, es lo de siempre y al final en un Team Hapo estos jugadores hacen falta sí o sí, nos hacen falta sí o sí porque están en el meta básicamente, yo creo que van a sacar, viendo los buffos, que subas a Buff, a Hyuga, a Genzo y a Misaki, deberían de sacar un un Misaki, ojo, huele a caldito épico, la verdad la primera, la puta es que si no sale ninguno de los Hapos sabes que no es nada tío, ojo Fenix Anae, méteme algo, a ver si por lo menos rascamos bonds de 7.5 o alguna cosilla así, uh pues no lo tenía, para algún evento de estos, de los Rising Sun, del Challenge Road, creo que me faltaba, mega vamos tío, a ver si salen, a ver si salen prontito, Chancio, nada, mmm, lo dudo mucho, uh, chochetes, ojo, si no son chochetes japoneses nada, no Roberto, me troleas, ojo Soda, eh, que rápido se van las Dream Balls, aquí que barbaridad, Chancio, nada de nada, todos los pelados, y que, madre mía, morraya épica, eh, mega hombre tío, a ver si no sale pronto, ojo, no hay ilusión, nada, ni recuerdos dorados, ni nada, no va a romper, o si, no, eso en este banner son dos, en otro te suena llegar así, incluso te puede ser un aumentado, vale, pensaba que era el gran dios nuevo, pero va a ser que no, madre mía, madre mía, llevamos ya, 4 multis, 200 Dream Balls, pfff, Chancio, nada de nada, tampoco, doraos, mmm, pero creo que aquí no es, eh, ahí creo que son dos, sí, aquí creo que son dos, oh, qué tupada, aquí si no te salen los japoneses o algo, guau, vaya morraya, no me jodas, pfff, madre mía, 5 multis, llevamos ya, vamos allá, buah, nada de nada, tampoco, mmm, ese fondo azul así raro que hacen, no sé si hay algo que me guste menos, que el subas a niño, eh, la verdad, ojo al Smith, bueno, cuando tenga que hacer huecos ya verás que risas, Chancio, nada de nada, en fin, será fin, Fenix, Sanae, verdad es que aquí Sanae trolea, tío, en este banner, queremos los japoneses, queremos los japoneses, Japón, Japón, eh, tiene pintón este, sí, 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 uno, este es uno, vamos, sí, 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 doraos, este es uno, perfecto, de locos, grande Sanae, eso es, dámelo, pues ya estamos, ya estamos satisfechos, la verdad, porque, Subasa, de una pa, qué guapo está, tío, qué guapo está el Subasa, tengo que decir que las cartas del fondo me volaban más la de los, uy, la de los alemanes, pero, esos están muy guapos, la verdad, eh, me voy a por el Hyuga, o sea, por el Hyuga, por el Roberto, Roberto, joder, Genzo, tú, estoy espeso de la mañana, vamos, nada, darme Bonds, tío, aunque sea, Morisaki, el rival este, tú, épico pelado, vamos a ir ya, 100, con asco, me lo daban este, la putada es que sabes que siempre hay algo, de SR, empate, senpai, vale, va a romper, mojón, o sea, el Díaz ese de la Inter, vamos, ojo, uff, no creo, eh, no suele ser, no, el Roberto chutando, nada, ese queda, serán dos igual, sí, y poca cosa más, vamos a ver, vale, 111, vamos, uff, este es otro, creo, este es otro, dame Genzo, tiene muy buena pinta, sí, dame Genzo, por favor, sería increíble, la verdad, vamos Genzo, no, 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 ala, era la clave, tú, guau, no puedo vender, tengo que ir a mezclador ahora, no, estaba ahí, porque si llego, si me sale el Genzo antes de Pity, y el subas antes de Pity, pienso lanzar por el Hyuga, el Higao, a ver si me sale algo, aunque sea el Hyuga, tío, porque necesito un delantero japonés, sin delantero estoy muy jodido, ¿dónde está la mezcladora? no, estaba ahí, ¿dónde te sentaste? ok, ojo, guau, qué mítico, no sabía que estaba la mezcladora, qué mítico, por este lance, me acuerdo que bastante, en su momento, en el banner ese de fuerza, que venía, que gusteaba el Hyuga, sub 16, Dreamfest, vale, va, 2200 Dreambills, han volado tú, vale, espadas, yo creo que faltan dos banners Japos todavía, así que, vale, vamos a seguir lanzando, todavía me puedo dejar un montón, porque está Genzo, así tenemos suerte, sale antes, vamos 121, bueno, no estamos ni a mitad de Pity todavía, dentro de lo que cabe, ojo, ojo, este es otro, dame Genzo, ¿sí? oh, Genzo, nada, Genzo, por favor, por favor, por favor, otro Tsubasa no, por favor, Genzo, no me lo puedo creer, tío, joder, me están saliendo los Superstars, pero, madre mía, ah, qué rabia, tío, ojo, nada, este nada, ahhh, miña, dolor, nada, mojón, 141, llegamos a mitad de Pity, vale, nada, este tampoco es nada, ahhh, el Tsubasa, me voy a colocar todos los dientes de sacar uno antes de Pity, pero, pero, ahhh, qué rabia, tío, dónde han salido, qué lástima, qué pena, estaban ahí, eh, ojo, el Rainbow, ojo al Rainbow, este es otro, venga, Genzo, por favor, otra vez, vamos, gámbate, dos, dos, no me lo creo, Genzo, por favor, si no sale aquí ya, me muero, vamos, vamos, turma, han salido un montón, no, me lo creo, hola, tú, no me lo creo, hola, bueno, mitad de Pity, así que serían otras 15 multis que puedo echarle al banner de los Japos, porque este banner se van dos días, y aquí necesito a Hyuga, serían, 150 multis, ahora me puedo quedar hasta 1400 igual, es que era Pity por esto, pero bueno, va a echarle un par, ojo, ojo, un japo, por favor, el Hyuga, ¿sí? estamos increíbles ahora, que no seas aguada, tío, por favor, que no seas aguada, por favor, es que ya me lo habéis dado bastantes veces, Hyuga, y Gawa, pues de puta madre, la verdad, me da un poco de pena Hyuga, pero, Roberto, pues no sé qué hacer, la verdad, esto es un delantero, lo malo, va a meterle otra, ya que estamos, a ver si tenemos suerte, es que era Pity ya por, por Hyuga me parece pasarse, pero, a ver los canjes, qué puedo hacer, no sé, me voy a echar otra, aunque sea, ojo, chancio, va, este no es japo, lo malo, no creo, fénix de sanae, es que sanae sin rayitos, va, va a echar la última, ojo, no, no es, recuerdos así, vale, voy a meter un par más, estoy caliente ya, si me quedarían otras 150, son demasiadas, pero, buah, qué mal, tenía que haber para, cuando me había salido el higawa, por la última, ojo, ojo, que este es un japo, la última, ya no tiro más, por favor, Hyuga, vamos, Hyuga, por favor, seré increíble, la verdad, Hyuga, por favor, vamos, vamos, hostia, no me lo puedo creer, tú, qué puta delicia, todos los japos, tú, delicia, boah, qué suerte, madre mía, no me lo puedo creer, nunca había tenido tanta suerte, diría yo, madre mía, el equipo, nada, pues iré subiendo el equipo, ya os voy diciendo, madre mía, qué subidón, qué suerte, espero que vosotros tengáis la misma suerte, panas, porque os lo merecéis, madre mía, de este juego llevamos siete años jugando, y madre mía, pues nada, bastante potra al final, eh, la putada de este juego es que quien no arriesga no gana, pero también te puedes llevar una hostia que flipas, así que nada, no os culpo, por los que, me da pena alguna gente que he visto en el Discord que ha ido a full pity por los super estrellas, y no ha sacado ninguno, y ha tenido que echar dos pitis, y es una barbaridad, me parece, a veces, que tenían que hacer algún tipo de compensación si no sacas en pity ni uno, que el siguiente sea más barato o algo, porque es que si no... Y nada gente, muchas gracias por ver los vídeos y los mejores, os quiero un abrazo y hasta la próxima. Agur.